en el siguiente vídeo vamos a ver un ejemplo de cómo utilizar el api de de azure para poder tener acceso a las tablas de windows azure storage a la funcionalidad de las tablas recordar que las tablas es un almacenamiento no relacional donde podemos guardar diversas entidades vale es una una cuenta de azure tiene puede guardar tener un storage y dentro de un storage lo que poder es un montón de tablas y cada tabla lo que tiene son entidades entidades que puede ser de diferente naturaleza entonces vamos a ver un ejemplo sencillo de cómo poder crear o cómo poder acceder a las tablas de secular sur de storage y cómo poder por ejemplo visualizar la información en un grid de aspnet lo primero que vamos a hacer es crear un proyecto un proyecto de azure vale y a la que le vamos a agregar es un web error vale un web error donde luego vamos a pintar un un grid también para simplificar el ejemplo lo que vamos a incluir es algunas algún código ya que tengo previamente definido para que para que resulte resulte muy pesado la el vídeo vale entonces lo que vamos a añadir es una clase entonces las entidades por lo que tanto lo primero que es crear es la entidad que vamos a guardar que es una entidad de azure un antiguo del storage no es más que una clase vale entonces por ejemplo es una clase que vamos a llamar entity vale es una entidad entonces vamos a ver y voy a ir pegando algún trozo de código para simplificar la explicación bien fijaros añadimos los que faltan vale y fijaros una tabla o sea una entidad no es más que una clase normal y corriente que deriva de tarde de tablet service entity todas las entidades todas las clases que quieren que quieran ser almacenadas en una tabla una tabla del storage tienen que derivar vale de esta clase vale luego se ponen y tantas propiedades como nos dé la gana una clase con propiedades con un value object nombre de los años lo que lo que queramos vale y lo que sí que tiene peculiar es que tiene que especificarse dos parámetros el partido que hay y el rock y vale que digamos el partido en que el rock y su unión es lo que define de manera única una entidad dentro del storage vale y luego recordar también que el partition key lo que define también es el almacenamiento físico todas las entidades que tengan el mismo partition key se almacenan dentro del mismo servidor físico es conveniente definir un buen sistema de partition key porque cuando tengamos que acceder a la información cuanto más cerca esté esa información mejor rendimiento lo que vamos a obtener si vamos tenemos una lista de clientes y los clientes los vamos a recuperar siempre por el código postal o en la mayoría de las circunstancias sería conveniente que por ejemplo el partition key fuese el código postal para la hora de recuperar los datos todos se encuentran dentro del mismo servidor y el rendimiento sea más óptimo el rendimiento de acceso a esos datos vale en este caso esto es un ejemplo lo que vamos a hacer es que si no se le pasan parámetros tanto el partition key como el rock key se inicializan con con hewitt es vale con valores aleatorios cosa que en un ejemplo real no tendría sentido vale una vez que tenemos las entidades lo que estamos es el contexto vale el contexto que me permite tener acceso a estas entidades almacenadas lo que vamos a crear es una nueva clase que vamos a más con esto lo que estamos creando es una clase que nos va a permitir tener acceso a las entidades almacenadas en la tabla bien entonces lo que tiene que hacer es una es una clase normal y corriente que deriva de table service context vale vale entonces y ahora vamos a agregar el código que nos va a tener que nos va a permitir acceso añadimos los namespaces que faltan y también una referencia a system punto data service clear vale compilamos para ver si todo es correcto de momento vale correcto vale para aquellos que conozcáis entity framework el sistema de acceso a las tablas del storage a las entidades contenidas en las tablas del storage es muy similar a cómo funciona un diagrama de entity framework vale en entity framework por un lado tenemos las entidades y por otro lado tenemos el contexto y el contexto es aquel elemento que nos permite acceder a las entidades pues en este caso es similar por un lado tenemos las entidades podrían estar todas las entidades del tipo que queramos y en este lado está el contexto que se le pasa al contexto la dirección donde está el storage el base address y las credenciales de conexión vale si el key que nos va a permitir conectarnos al storage y luego también lo que se pasa es el nombre de la tabla digamos qué tabla las entidades que voy a devolver en qué tablas se encuentran vale podría ser estar hecho de otra manera pero digamos que esto es un ejemplo de utilización de las tablas del storage y luego lo único que devuelve es un y queryable vale unas entidades un elemento y queryable para poder ser consultado por qué porque luego la forma de acceder a estos elementos va a ser a través de link queue como si estuviésemos haciendo un diagrama de entity framework eso sí que sea es importante tener en cuenta que aunque sea muy parecido al acceso de las entidades de entity framework no soporta toda la la gama de consultas o toda la gama de sentencias que podríamos tener con un diagrama de entity framework vale soporta simplemente un subconjunto bastante pequeño de lo que un diagrama de entity framework nos podría proporcionar vale bien una vez que tenemos el contexto lo vamos a ya lo vamos a crear otro componente importante que es el data source vale es un elemento que realmente lo vamos a crear porque luego queremos esto linkarlo a la interfaz de usuario entonces realmente vamos a crear un elemento llamado data source una clase vale que luego es la que nos va a permitir hacer el data binding a la interfaz de usuario vamos a llamarle data source que esta sí es una clase normal y coherente que no tiene que derivar de nadie vale porque no es algo propio ese concepto no es algo propio de las tablas del del storage de windows azure vale entonces aquí tendríamos vale esta clase es la que tiene que proporcionar todos los métodos las de altas bajas y modificaciones para que la interfaz de usuario vale pueda disponer de esa funcionalidad entonces fijaros que aquí en el constructor lo único que hacemos es obtener una cuenta al storage y crear el contexto pasándole la url donde están las tablas y las credenciales en este caso tanto la url como las credenciales son las credenciales de acceso al storage de desarrollo vale y una vez que tenemos lo que hacemos es creamos la tabla aquí también necesitamos el namespace que nos proporciona los métodos de de windows azure para el storage vale y lo que hacemos es creamos la tabla vale una vez que ya tenemos creado la tabla una vez que tenemos acceso al contexto lo que necesitamos es poner los métodos vale los métodos para poder linkar a la interfaz de usuario hacer el data binding entonces fijaros aquí tenemos una serie de ejemplos y fijaros una select devuelve un elemento innumerable de las entidades almacenadas en el storage y la forma de acceder es a través del enqueue vale fijaros que en la forma de acceso es muy parecida vale a que si estuviésemos trabajando con un diagrama por ejemplo de entity framework fijaros el método borrar el método insert vale trabaja de manera muy similar vale lo que simplifica mucho el coste de aprendizaje de esta tecnología para desarrolladores.net vale y una vez que tenemos creado el data source ya podemos crear la interfaz de usuario por ejemplo un data grid y hacer que utilicen esta serie de métodos para permitir la funcionalidad de altas bajas y modificaciones entonces vamos a ir a la interfaz de usuario vale vamos a quitar el texto que viene por defecto y lo que vamos a añadir es un grid un grid vamos a añadir un grid un grid de datos un grid view vale vamos a compilar primero y le vamos a decir que queremos un origen de datos que origen de datos el data source que acabamos de generar vale entonces es un object data source y buscamos ahora la clase data source y una vez que tenemos decimos el método select es el método select definido en el data source en el object data source y el método insert el método insert y el método delete el método delete y ya está entonces una vez que tenemos ya el grid definido la primera vez no va a haber ninguna información dentro de las tablas por lo que tenemos que definir también la forma de dar de alta los datos dentro de las tablas vale entonces para ello lo que vamos a arrastrar es un componente es un for view vale vamos a arrancar un for view que le vamos a meter también en el mismo object data source y que le vamos a indicar que el modo por defecto sea el modo insertar datos vale fijaros lo que nos crea vale y aquí como veis genera para todas las propiedades dentro de la entidad nombre, año, timestamp, partition key, row key pero como solo nos interesa el año y el nombre pues lo que vamos a hacer es quitar del medio las propiedades que no nos interesa tener dentro de él la plantilla de inserción perdón bien entonces ya tenemos algo más parecido a lo que queramos vale entonces ahora lo que hacemos ya es compilamos vale y arrancamos el proyecto entonces arrancamos F5 el proyecto de la nube se encarga de empaquetar la aplicación web y desplegarla en el development en el development fabric vale entonces ya estamos entrando en la aplicación vale y te podríamos decir nombre pues yvon años pues 18 insertamos y fijaros que ya tenemos el grid vale a este grid le podemos añadir las opciones para modificar para borrar y demás elementos pero fijaros estamos trabajando de manera muy similar a como podríamos estar trabajando con cualquier otro origen de datos vale la diferencia principal radica en la construcción de las entidades y del contexto que deben de de heredar de table service entity y de table service context y la peculiaridad de que toda entidad tiene que tener un partition key y un row key de la manera que empieza a ser de la manera de elevar la unitá de la puerta